Bienvenidos a su noticiero MP al instante, para todo el equipo es un verdadero placer poder informarle. Les saluda Silvia López, a continuación los titulares. Ministerio Público logró sentencia de 50 años de prisión por asesinato. Continúa combate contra las extorsiones. Hoy se realizó otra fase del operativo Firmes contra las Extorsiones. La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas logró sentencia de 50 años de prisión incomutables en contra de Bayron Adolfo Méndez Aguilar, alias Marvin, y Mario de Jesús Torres Nicolás, alias Chito, los dos por el delito de asesinato. Ambos son integrantes de la clica Hollywood Gangster de la pandilla del Barrio 18. La Fiscalía, a través de métodos especiales de investigación, logró demostrar que los ahora condenados planificaron darle muerte a su víctima y al concretar el hecho, dieron aviso a quienes encargó el asesinato. La Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en seguimiento a operativo denominado Firmes contra las Extorsiones. Realizó a través de sus distintas agencias fiscales 16 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en varios departamentos del país. La Agencia Fiscal en Escuintla realizó 12 diligencias en seguimiento a investigaciones por extorsiones, producto de las cuales se ubicó a una estructura criminal que se dedica al robo de celulares usando motocicletas. Asimismo, realizó requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá para la búsqueda de ilícitos y prevención del delito de extorsión a través de llamadas telefónicas. Por su parte, la Agencia Fiscal en Coatepeque realizó una en seguimiento a denuncia de una víctima que bajo amenazas e intimidaciones a través de llamadas telefónicas fue extorsionada. Y finalmente, la Agencia Fiscal en Inisco realizó tres diligencias de allanamiento, con las cuales dio seguimiento a denuncias presentadas por varias víctimas, entre comerciantes y personas individuales que indican que a través de llamadas telefónicas se les extorsionaba.